qué pasa gente bienvenidas bienvenidos a los juegos del tito mor yo soy mor y estamos aquí con quien sin impact que me estoy riendo porque es una tontería ahora me invito y me estaba descojonando yo solo así que bueno vamos a hacer esta misión de hoy que nos queda pendiente el rebato resonante y hoy no vamos a tirar el gachapon porque no tengo protogemas entonces obviamente si no tengo protogemas no puedo tirar el gachapon así que nada qué tal estáis espero que estéis muy 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 bien y ya sabéis como os digo siempre que si os gusta el contenido pues os podéis parar en cualquier segundo para dejarme likes comentarios para suscribiros al canal si no lo estáis que no cuesta nada y a mí me haces un favor y ayudáis al canal para darle a la campanita de las alertas para que youtube os avise cuando subo un vídeo que ya os digo yo de todas formas que es todos los días a eso de las 12 del mediodía hora española sé que en latinoamérica es muy pronto son las siete de la mañana o algo así pero bueno como digo siempre cuando el levante y pues ya lo tenéis ahí por si lo queréis ver así que nada vamos a seguir con esta misión cilla y como dije en el vídeo anterior es el último vídeo que voy a grabar de genshin impact hasta que saque el nuevo contenido porque es hombre podía grabar vídeos como mucha gente en plan tier list de los mejores personajes en plan como qué errores no debes hacer en inglés pero eso yo se lo dejo a la gente súper pro de genshin impact cuando mira una canción de la reglaja tetera a la gente súper pro que hay muchos y muchas yo no me veo con tanto conocimiento a milimétrico de genshin impact como para decir este personaje es mejor que este porque tiene esa estadística que es que 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 hace que te cubre tres puntos más que el otro yo bastante tengo con lo que tengo y nada vamos a a callarnos un poquito y hacer esta misión y O sea que es una prueba de velocidad, pues entonces esta misión va a ser más corta de lo que pensaba yo. Nos va a quedar un vídeo cortito. Prueba de velocidad. Prueba de velocidad. No lo puedo hacer yo fuera de cámara, pero bueno, ya que empecé a hacer este vídeo, yo pensaba que era una misión con todas las de la ley. Ya que hemos empezado, vamos a hacerla. Prueba de velocidad. Prueba de velocidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay que hacer? ¿Empieza? ¿Qué? ¿Supera la primera prueba? ¿Pero qué hay que hacer? Ah, ¡pillar! ¿Cosiñar de estas? Ah, recoge 21 partículas del tendro Vale, 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 vale Vale, 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 vale 5 6 7 8 Me pones un puente ahí, fantástico 9 ¿Me pones un puente? Vale, bien 10, 11 12, 13 14, eh, ponme otro puente aquí 15, 16 17, 18 19, otro puentecito Ah, no 20 Y 21 Plam Oye, pues Pensaba yo que iba a ser más complicado Dentro de un día Pues la verdad es que sí La verdad es que hasta ahora hemos superado todos los retos Ha habido así por haber, mira Aquí tenemos un cofre I'll keep this close I'll keep this close Espera el siguiente día Vale Pues vamos a pasar el tiempo Porque, oye, tampoco es cuestión de que Ya que hemos empezado a grabar la misión No vamos a A parar ahora, ¿no? Así que son las Dos De la mañana Vamos a A A las dos de la mañana Más o menos Habla con Yar Yar Pero, ¿dónde está? Ah, que Sí, es verdad Que me acaba de decir que se iba a otro sitio ¿Dónde estás? Aquí Venga, pues hacemos un teleporting Para la segunda prueba De ese Contrayal Joder Te podías haber ido un poco más arriba Madre mía Ahora tengo que escalar Y verás que estas montañas no son fáciles de escalar Que si os acordáis de los últimos episodios Madre mía Si os acordáis de los últimos episodios Me las vi, me las desee Bueno, no sé si en concreto era esta Pero sé que por el desierto Está bien Un par de montañas, tío Que, uff Madre mía Ni con todo el aguante que llevo ya, eh Que tengo el aguante al máximo Doscientos cuarenta o algo así Es que Ah, vale Pero es que Ya me acuerdo lo que les pasa a estas montañas Que luego Cuando estás llegando Te encuentras una cornisa Y te impide seguir subiendo Por eso era que no pude Pero es que No sé si es esta en concreto ¿Ves? Hay una cornisa aquí Que no me va a dejar Entonces El problema de esto Si yo llegara hasta allí Si pudiera llegar hasta allí Nada, a ver Es que aquí me voy a ver superada yo Bueno, esto lo pasaría a cámara rápida ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Viva! Vale, no sabía si íbamos a poder Pero sí, hemos llegado hasta aquí Con lo cual, ya entiendo que ya estamos Al ladito Al ladito de la capital Anda hija, que te podías haber ido un poco más lejos Total Madre mía Pues de las normales De las típicas De las diarias estas Consigue no sé cuántas partículas tal Vale Pues venga No, si confiarme no No me voy a confiar Pero vamos Igual, ¿no? Igual, ¿no? No tienes la caída perfecta para 24 Ahora son más además, ¿eh? O sea ¡Uy! Que me dejo una No, no te dejes una 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 Imagino, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? En este caso es otro de los trucos de yar-yar ¿Y cómo? ¿Y cómo lo hacemos? No veo partículas Otro de los trucos de yar-yar ¿Esto se puede saltar encima o algo? ¿Cómo? O creo que a lo mejor hay que usar aquí a la A lo mejor hay que usar la pedorra esta A la Soros A ver Un segundo No, pero no me he dejado usarla Chico Es que no sé lo que hacer ¿Vuelves con yar-yar desafío? Ha fallido Como no me expliques un poco De qué se trata el truco No Sube, Moria, sube Si es que Si es que me da igual Si no sé lo que hacer Al llegar allí Lo cierto es que no me he fijado en lo que decían Porque ha dicho algo Y luego ha dicho ¿Será otros? Mira, en la plataforma de mecanismos Y cadámonos escondidos Dejen que los active Pues venga, activalos Pues venga, Soros Actívalos Ah, vale Ahora los estoy viendo Coño Míralos Están aquí, joder Anda que Si, por allá no me va a dar tiempo Pero ni de coña, vamos Hostia, esta prueba es más difícil de lo que parece Nada No me va a dar tiempo Como no me pongas un puente aquí Y aún así Creo que no me va a dar tiempo 20, 21, 22, 23 ¡Ey! ¡Una! ¡Me he quedado una! ¡Me he quedado una! ¡Toma! ¡Ay! Llega a la meta Pero ¡Qué cabrón, tío! Bueno Por lo menos ahora ya sabemos cómo hacerla Eso sí Hay que hacerla todos O sea, sin parar Sin parar y sin Y sin pasar por la casilla de salida Y sin cobrar los 20.000 Venga, vamos A la tercera Va la vencida Pi Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Ahora esta, ahora esta, esta, vamos, Sorus, vamos, Sorus, al lado bailar, que tú lo haces fenomenal. 45, ahora creo que sí, ¿eh? Ahora creo que sí. Joder, qué prueba, macho, de habilidad. Vamos, Sorus, eso, tírame el puente, venga. Vale, 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 ahora me vas a tirar ahí eso, vale, que es la última, y ahora llega hasta la meta. ¡Ay, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos! ¡Uff, madre mía! ¡Toma ya! Me ha costado, ¿eh? Reconozco lo. Bueno, si sudan una gota, no. Esta vez he tenido que intentarlo tres veces. Venga, pues ahora, otro día más. ¡Un día más! Pues ya me podía dar unos cofres un poco mejores, ¿eh? No es por nada. Espera el siguiente día, venga, vamos. Vale, son las 11 de la mañana, pues a las 11 de la mañana al día siguiente. Eh, ahí. Es que si no, no... Si no, no me va a decir. Todavía no es el siguiente día. Te faltan 28 minutos. Aunque bueno, es cierto que en este juego los minutos pasan muy rápido, pero bueno. Venga, vamos. ¿Y ahora dónde está el surf? Digo, Yar-Yar. Yar-Yar-Binks. Oye, pues hasta el entretenidilla. Aunque no es una misión en sí. Es medio misión, medio evento. O sea, porque al final me dan 30 protogemas. Ah, la otra vez. Pero tía, ¿por qué no te puedes estar... En un sitio... A ras del suelo, macho? ¿Por qué tienes que irte siempre a las montañas? A las montañas. A las montañas. Y como el agua... Como el agua clara... Que corre por el río... Eso es un... Eso es un... Eso es un... Eso es un cristalopulus. No, es un... Es un serie de estos nuevos que han metido en la actualización. Bueno, bueno, ven, 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 ven. Soru se va, pues como se vaya, me parece a mí que en esta prueba no vamos a poder superarla. Bueno, esta no va a ser una París. 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 A ver, Jar Jar Binks. Sí, aquí hay algo raro, sí. Hay algo raro aquí en esta. Y... Igual, ¿no? Uf... Es que ahora son más, macho. Y el tiempo es el mismo. Veintisiete. Salta, moría. Por lo que más quieras. Todas las setas estas, macho. Parece una gilipollez, pero... Me cuesta mogollón, tío, atinar a la... Joder. Sí que es complicado, sí. Parece que no, pero... Píllala. Píllala. Llega a la meta. Ah, pero sí, ya está. Bueno, espera. Bueno, espera. No hablo yo... No quiero ya hablar tan rápido. No, 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 no. Píllalo. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uy, yo me caigo. Madre mía. Pues me ha costado más la segunda o la tercera, eh. Sinceramente. Yo creo que ahora nos va a venir con la jugada final. Ahora nos va a decir, sí, pues ahora soy de la orden del abismo en realidad. Y enfréntate a todos mis guerreros. Va, que aún queda otro. Bueno, pues nada. Otro día más. Sonidos? Más. Pues hombre, como estar Está entretenida La verdad Lo que pasa es que A ver ahora donde está En la montaña más alta de Egipto Es que en realidad Tampoco merece mucho la pena ir al teletransporte Si Está allí Dice que está allí Cómo le gustan las alturas a esta tía, eh Vamos a ver si consiguiéramos Esto, tendremos que ir corriendo Básicamente para no Por no tener que escalar Me estoy tirando hacia aquí, hacia la derecha Porque a partir de aquí es carrera todo Ahí a 160 metros Pues nada, oye Eso es como último vídeo que voy a subir por ahora Hasta que metan un nuevo contenido No está mal Pero ahora Igual te digo Ahora tenemos que tirarnos por aquí Para no tener que escalar montañas Moria, que se te ven las calzas Que se te ve el calzón Anda, un Dendróculus Coño Mira tú que bien Mira, no hay mal que por bien no venga Eh, ¿de dónde está esta señora? Esta señora de mis Del infausto recuerdo Allí Te voy a hacer un ataque Toma Ay, mira, un cofre Todos los artefactos son buenos Pues no sé Pero estás empezando a ser un poco repetitiva ¿Ustedes creen que lo conseguirán esta vez? Ya es la cuarta vez que me lo dices ¿Ustedes creen que lo conseguirán esta vez? Vaya historia nos estás contando, maja Vamos a dar un poco Eso lo digo yo, macho Tenéis unos conceptos Las paris estas, macho Y desde luego Sumero es una tierra, macho Que está llena de bichos raros, eh O sea, porque no sé si están más fumadas Las paris estas o los Anarana Madre mía O sea, que ya hemos terminado, ¿no? Vamos, que a fin de cuentas Todo este rollo porque el Goyer es un amigo Sé tú mismo Es la moraleja final Y tendrás amigos ¿Qué tal si hacemos un trato? Venga O sea, que aún queda otra prueba A ver cómo llevamos el tiempo Bueno Llevamos media horita No se confíe La última no es tan fácil A ver si la superan Venga, otra vez Venga, vamos para allá Prepárense para fracasar Va a estallar el obús Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Horus Zero Bom, 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 bom Vale, empezamos con las setas Hostia, no son 30 partículas Dendro, eh O sea, ojito Que no me es moco de pavo ya esto Pero bueno Si es Saltar en tres setas Aquí caemos Dos minutos veintinueve Nos ha aumentado el tiempo Menos mal Es un alivio Venga, dame un puente 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 Puenteamos el relé A ver Me vas a dar algo aquí Otro puente Vale No te pares, Moria 18 de 30 Venga Se puede hacer, eh O sea, es factible Yo pensaba que me iba a sacar Alguna cosa rara nueva Pero oye Y ahora Pande 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 A ver si nos va a pasar como antes Macho Es allí, ¿no? Hostia, es complicado, eh No, por aquí he venido, tío No Que he venido por aquí Mira, las están allí Joder Mierda Esto es algo peor se me da, tío Boing 25, 26 27 28 29 29 ¿Y dónde está la última? Allí Ah, no, aquí no está ¿Dónde está la última? Joder, está allí, tío Y 30 Vale Saltamos La cogemos Y ahora Saltamos aquí Vale Ya está, ya está Ahora pillamos esto Y vale Eh, no te pases, Moria De frenada Muy bien Que cantarías tonterías juntas para hacernos perder el tiempo Tiene la dificultad perfecta Sí, está bien Seamos sinceros No está chupado Pero tampoco es imposible Amiga Por fin un final feliz Bueno, pues 30 protogemas, gente Y un cofrecito Valiosito Nada, está chula Está entretenida Como misión Lo vamos a ir dejando por aquí Ya sé que es más cortito de mis vídeos habituales Pero bueno Como sois al principio Ya no me queda nada más que esta misión De subir el rango De aventura O sea que Y no tengo protegemas para tirar al gachapon Así que Lo vamos a ir dejando por aquí Con esta panorámica De sumeru Así que nada Como siempre os digo Sed buenas Sed felices Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por haber Visto el vídeo Y como digo Espero que os haya gustado Así que Nada Nos vemos en el próximo Chao Chao Chao